Eh, elegante que lo que, tu re obsesión, copa Le damos tabaco Ella lo baja y lo sube como un ascensor Nosotros en el fondo tamo de la flor Cero chupo y mucho vino en cartón Toda la turra contra el paredón Pa' meterle este meneo, meneo, meneo Que le meta por detrás, trá, 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 trá Pa' meterle este meneo, meneo, meneo Que le meta por detrás, trá, 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 trá Que lo va pa' y lo sube como un ascensor Le damos tabao, monta baao, monta baao Tú quieres pego como un espejo, vienes un duro Le damos tabao, monta baao, monta baao Tú quieres pego como un espejo Aquí en New Orleans de cateo Yo como con el malianteo Pero esta noche se lo tiroteo Quiero asesinar este perreo La gente está suelta, va el barbóllezado Bájale el fronteo, 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 fronteo Chiqui, mírale, chiqui, mírale el beat, dale el fronteo La gata suelta, va pa'l bolloteo No le baja, 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 baja No haciéndole, yo, no le va baja No le baja, 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 baja No haciéndole, yo, no le va baja, baja No se culo, no necesitan fotos Se pico la noche, ahora están todos activos Me pasaron CG, me pasaron CG, todo turro deportivo Turro deportivo Me pasaron CG, me pasaron CG, todo turro deportivo Turro deportivo Se pico la noche, la noche, la noche Se pico la noche, la noche, la noche Y dicen que soy el loco de Alcasmo Yo, tu dinero, hotel, tu pierna abierta Yo, Metel, chiqui, chanca, chiqui, chanca Chiqui, chanca, chiqui, chanca Chiqui, chanca, chiqui, chanca, chiqui, chanca Pónteme de espaldas, bebé Te gusta que yo a ti te dé Cierra los dos y cuanta hasta tres Chiqui, chiqui, chaca, otra vez Chiqui, chanca, chiqui, chanca, chiqui, chanca Chiqui, chanca, chiqui, chanca, chiqui, chanca, chiqui, chanca, chiqui, chanca, chiqui, chanca, chiqui, chanca Vamos a hacerlo aunque tu no sepas como me llamo Más si tu me dejas los pandecitos te bajo Yo te echo pa' ir de polvo yo no se embago Yo te prendo como un suyo y después te apago Tan 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 Te voy a dar con el palo de bambam En la isla Saona en un catamarán La noche entera ram pam 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 Tan 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 Te voy a dar con el palo de bambam No le paremos a los que dirán La noche entera ram pam 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 PRît PRAI 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 Esto pa' bailarlo bien pegado, pa' ponerte que mueva la cadera de lao a lao Con el predate bien elevado, ese culo me tiene amayao ¿Quién te dijo que yo te he quitado? El ambiente se puso chévere, el diablo bailando con los tíngeres Tuve una pata al momento, le puso québete Y si quieres hacer maldades dale atrévete Me quité ahora mi silla, me hizo refinado en las pastillas Porque por mi madre se rastrilla, por la mano en la pared se me entibaría Que quieres te quinta el número a la tablilla No te tardes que me vuelves, checa la planilla El paquete en maquillote pa' hacer la vainilla Si como quieres tú te vas pa' llevar a villa Siéntate en mi cara, mami, quiero hacer tu silla Me la mueva el culo, si no, no suelto tígue Y si, tienes emo que no se pica Me la mueva el culo, si no, no suelto tígue Y si, yo, 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 lagartí, al piso, al piso Yo la gartí, al piso, hasta que el ático se rompa Al piso, me temo, al piso, me temo, al piso Yo la, yo la gartí, al piso, al piso Yo la gartí, al piso, hasta que el ático se rompa Al piso, me temo, al piso, me temo, me temo Fuá mi amor, me gusta como combina tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo, qué escándalo Vámonos, un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Vámonos, qué escándalo, yo tan vándalo Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Fuá mi amor Diablo que ya, oh, esa lleva, esa pastilla nunca ataco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de mal, yo lo gastaco Y demoniaco, diablo que ya, oh, esa lleva, esa pastilla nunca ataco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de mal, yo lo gastaco Y demoniaco Que el agua pone pa' atrás Me miro arriba, abajo, le gusta y me dijo, papi Returro al fronteo porque sé que no les da Esa lleva maquillaje y la mía andan fierrada Pa' acá, pa' allá, pa' allá y le mando Se para de manos, un cruceano y una banda Saben quiénes somos, ellos saben con quién ando Que suben la nota y la gata mal ataca Acá, 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 no se baila Guacha, loca, tú tienes tremenda nota Cuando yo le mordí el labio, señalé, se da en la boca Toda la noche los champán Y ya te cochan, millonario, los controla Ahí los sabes perder el control Y la patita, pégate, 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 pégate La patita, pégate, 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 pégate El AP Yo lo que quiero es entretenerla. He puesto en la disco en la cama a vela. Yo lo que quiero es entretenerla. Este es, es de reggaeton, don, 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 don,呑. Clarita, puta, 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 Salido puto том, 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 том positions okay Paro palo 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 que estoy ayudando ese culo, un 9b ese 9b ese culo el bambini coroné la vuelta cuenta que el platas hasta la pata se pone suelta sin catego el bowser no abre la puerta desde que llegamos el DJ tiro la alerta a la puerta de ruge puta con la receta amén por la disco con las cortas y la seta Estás esperando pa' que se lo meta Todo tuito pero chingo con maleta Estás esperando pa' que se lo, pa' que se lo, pa' que se lo meta Pa' que se lo, pa' que se lo meta ¿Dónde están las mujeres hoy día?